Odiar es mejor que nada Sentimientos rozarán el alma El alma Y es mejor tenerlos acoplados Acoplados dentro Y es mejor tenerlos acoplados Acoplados dentro Es mejor tener claro que él Quizás estamos durmiendo Destruyendo Destruyendo Máximas del universo Destruyendo Destruyendo Máximas del universo Destruyendo Máximas del universo Es mejor que nada Máximas del universo Gracias por ver el video.